El Red Dead Redemption 2 ya era en 60, no 70 todavía. No sé, creo que es 50, 60, ahora mismo serían 70, 80 para GTA VI. El Red Dead Redemption 3 sabiendo que dudo que exista. Seguramente harían otro juego con otra IP, porque ¿qué te van a contar ya de esta banda? Claro, pero ¿con cuántos años ya hace que salió para una plataforma que ya no es la actual? Incluso por 25 euros me parece caro, la verdad. No, 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 no. ¿Estás trabajando? ¿Alguien todavía está trabajando? El lugar de maldito lleno de gente que se despejando, luchando, luchando y luchando, me hace muy triste. Sé, sé. Necesito alguien que se despejando conmigo. ¿Fue qué? ¡Ay! Los Driscoll's, I hear the last of them is hold up at Hanging Dog Ranch. Vale. No tengo dinero más. He visto un coche en la swing, pero no me importa. Yo era una mujer maravillada. Sabes lo que hicieron para mí y a mi esposa. A todos los que me confío. Tengo que hacer esto. Te diré lo que, lo haré, pero hay algo que podrías ayudarme con. Abigail, Jack, John, asegúrate de que lo hagan. Quiero decir, todo esto está casi terminado, pero cuando el tiempo viene... ¿Cómo lo dices? Cuando el tiempo viene, te ayudas. ¿Qué dices? Digo, ayudas a escapar. Cuando yo... Sabes, tú y yo, somos más gatos que las personas, pero ellos, ellos podrían... Sé. No, no. Claro que lo haré. Gracias, Arthur. ¿Quieres ir conmigo ahora o me encuentras en el rancho de Hanging Dog cuando puedas? Gracias, Arthur. Ok, vamos. Por eso digo que lo canónico es ser bueno. Si quieres rolearte, ser malo, hay un montón de misiones hiper emotivas que te pierdes por completo. Gracias, Arthur. ¿Tienes visto algo abajo abajo? Sí, creo que hay un montón de ellos abajo abajo. Yo soy mayor de la comida. Pero uno de ellos... Es un chico con un cabello. Él? Él es mío. Ok. Sí. Sí. Un chico. Gench, se cae. Hay muchas personas ahí. Pero se puso bastante hilo. Lo haré y luego... Fil. 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 Ok, así que no hay un plan real, ¿no? Oh, tengo un plan. Ahora, vamos. Espera, ella es de la gana. ¡Vamos! Vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ok, en la barma! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¿Estás bien? Sí. Él era un buen hombre, mi Jakey. Él siempre se amaba a uno de los demás. ¿Estás seguro? Sí. Él cada día. Cada momento. Él me convirtió en un monstruo, Arthur. Pero mis recuerdos de él... todavía son puros. No. No, no. No, no, no. Sí. Aparte de mi Jake, eres el mejor hombre que he conocido. Sé la compañía que llevas. La competencia no es tan fuerte. No, no. Nosotros... debemos salir de ella. Es mucho más divertido ser el bueno. Es mucho más divertido ser el bueno. Creo que necesito estar sola por un poco. Me entiendo. Tú... no quieres que se limpieza. Gracias, Arthur. Me entiendo. Vale. Oh, mira. Ya podría volver con el cojo. No te preocupes. Mañana nos vemos. Chao, chao. 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 Vale. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Bueno, aquí es algo. Nunca estaba en el ejército, amigo. Le dije a Fook que era, pero me mentí. Y no sé por qué lo hice. Y ahora me siento mejor. Pero, bueno, aquí es otra cosa. Tú, bueno, siempre has sido... o... Estas en la parte más bien conmigo. Al menos te hablaste conmigo. Y ahora... estás muriendo. Y estoy muy triste. Muy triste. No es verdad. No es verdad. Te perdí, amigo. Un buen hombre. Lo es. Te perdí. Ya... Te perdí. Ya. Ya. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, buen hombre! ¡Oh, esto es realmente bonito de ti! ¡Gracias, gracias, gracias! Por favor, acepte mis gracias como recompensa. ¡No me olvidaré esto! ¡Suscríbete! Y encima le ha salvado a la vida ¡Papá! ¡Jépoque! ¡Gracias! ¡Gracias!